Tiro de esquina y está así, va por arriba y por eso se queda Herrera, por eso anda Mendoza, por eso Novillo pide y el centro que sobra todo... ¡Lertora! ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano apareció hasta ahora el salvador del conjunto cordobés Federico Lertora, el que había marcado el único gol en los últimos seis partidos también marca este, el importante en una final Belgrano se ilusiona con mantener la categoría 15 minutos del primer tiempo, Belgrano 1, patronato 0 ¡Qué limpio cabezazo! ¡Qué potencia para ubicar además la pelota! Acá hay mérito del pateador y por supuesto de la convicción del Ertora que le gana en el anticipo sin cometer infracción y además coloca la pelota lejos de la tarea de Bertoli que aunque como veíamos estira, no llega a sacarla con lágrimas en los ojos, un gol que vale más que eso Lertora pone a Belgrano arriba ¡Gol! 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 ¡Gol!